Nosotros somos una ola de borracho Las tóxicas no están en tolmobos Este ya... Ando más temblorino que qué cosa Con este ya le damos todas las gracias a toda la gente que nos apoya Porque se vienen nuevos proyectos Vamos para Los Ángeles Minocelta Chicago Bendito sea Dios Sigamos en las redes sociales como Proyecto MG En Youtube también En todas las redes sociales Con este ya le damos las gracias Y queremos que brinden con nosotros Salucita de la buena y arriba La gente borracho Y arriba las mujeres Y mucho más Las tóxicas Salucita! Ay, mi cabrón En todas estas vacanzas Y en todas las gracias Y en todas las gracias Y en todas las gracias Muchísimas gracias Y arriba las mujeres ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vámonos! ¡A huevo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!